Con cuidado, con cuidado. ¿Qué le va a pasar? ¿Y si se muere? No le va a pasar nada. A la matología aún no. Todo va a estar bien. Don Tomás, acompáñeme. Ana, quédate con la niña, por favor. No, yo quiero. No, no, no. ¿Quieres que quedase aquí? Qué fortuna que estés aquí, Rosalía. Por aquí. Cuidado, cuidado. ¿Quieres ahora tres? Hola, mi amor. Hola. Mira lo que te trajo. Están súper bonitas. Muchas gracias. No se me va a olvidar que cumplo tres meses con mi princesa. ¿A dónde quieres ir a comer? A ningún lado. ¿Qué no ves que está trabajando? ¿Lupita? No, está bien. Es que no me ha contado las ganas de verte, pero si quieres te veo saliendo. Sí, pues si quieres mejor pasa por mí a la pensión. Así me da tiempo de ponerme otra cosa. ¿Cómo tú quieres? A las ocho está bien. A las ocho está perfecto. Perfecto. Adiós, Lupita. A ver, Lupita. ¿Por qué eres tan grosera con José Luis? Eso no está nada bien, ¿eh? Pues es que nada más se la pasa aquí metido. Nada más te quita el tiempo y no te deja trabajar. No, es que él no me quita el tiempo porque es mi novio. Cuando tengas mi edad vas a entender mucho mejor, vas a ver. Ay, no, yo nunca voy a tener novio. Y menos si es como José Luis. Ah, pues te quiero ver en unos cuantos años a ver si opinas lo mismo, ¿eh? Ay, no, guácala a los novios. Es más, guácala a los niños. Ay, no. La edad. ¿Cómo les fue, Pato? Muy bien. Estuvo muy movido hoy. Ah, qué bueno. ¿Y esas flores? O sea, ahí son para mí. Sí. No, ¿cómo crees? Me las regaló José Luis porque hoy cumplimos tres meses de novios. ¿Tan rápido tres meses? Sí, tú ni me acordaba, ¿tú crees? ¿Y? ¿Y? Pues sí, o sea, ¿va en serio o...? Pues no sé, es que apenas van tres meses. No te podría decir eso. Pues él se ve bastante clavado, la neta. ¿Estás celosa, Pato? Obviamente no, ¿cómo crees? Oye, ¿quieres que te acompañe a la pensión para que no te vaya solo? Ah, va, va, va. Perfecto, gracias. ¿Pues flores y todo? Sí, qué bueno. Llegaste muy puntual. No te quería dejar esperando. Además te voy a llevar a un lugar súper especial. Así como tú. Siempre tan galán. Oye, ¿y cómo te viniste a la pensión? ¿Agarraste un taxi o qué? No, 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 ¿cómo crees? Me vine caminando. ¿Sola? No, me acompañó Pato. Ah, bueno, de ahora en adelante yo te acompaño, sí. Es que no me gusta ver. O sea, te puede agarrar la lluvia, te puede pasar algo. Pero es que está muy cerca. Y además Pato no vive tan lejos, por eso me acompaña. Bueno, pero yo soy tu novio y quiero acompañarte, ¿sí? No me moleste. Y si pudiera te acompañaría todos los días. Bueno, está bien. Voy a dejar que pases por mí. Ah, ¿qué te cuesta dejarte consentida, eh? Ven. Que me vas a mojar. Ay, dejé la ventana abierta. Y nada. Qué gafa. Y, bueno, ¿te gustó el lugar? Sí, claro, pues está muy bonito todo. Pero es muy caro, ¿no? Tú te mereces lo mejor siempre. Mira. Esto es para ti. ¿Otro regalo, José Luis? No, 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 pero con las flores era suficiente, ¿no? Ábrelo. Está hermoso. Pero bueno... No, no es de compromiso, ¿eh? Es un detalle. Me gustó para ti nada más. Pero es que esto parece que está muy caro, yo no puedo aceptarlo. Me inventes. Mira, dame tu mano. Me gustas mucho, Marieta. Oye, ¿y no te parece que vamos muy rápido? Digo, es que apenas llevamos tres meses y todo esto... Yo sé, pero solo son detalles. Me gustas mucho y te quiero. Y nadie me ha hecho sentido de esta manera, así que estoy tratando de compartirlo contigo. Y si te sientes de la misma manera que yo, pues en un futuro podemos hacer planes. Sí, pero... Bueno, apenas nos estamos conociendo y... Sí. Pero mira, tenemos cosas a nuestro favor. Nos gustamos, nos queremos y... Tengo un buen trabajo, un departamento y la verdad me está yendo muy bien. Tenemos todo para... hacer esto más serio. No tienes que contestarme ahorita. Por lo pronto puedes escoger el postre. ¿Quieres un palito? No, no, quiero un postre, pero no sé cuál. Un... brownie. Un strudel. ¿Un qué? Un strudel, ¿no? Un creme brulee. Como que le rompes la parte de arriba y suavecito por adentro. Está buenísimo, es francés. Pues sí, 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 sí. ¿Sí? A ver, que si no... Muchas gracias. Te me encoges. Vente. Gracias. Oye, estuvo muy bonito todo, de verdad, gracias por la cena. Gracias a ti, me la pasé muy bien. Bueno, pues ya sabes que a doña Clarita no le gusta que entre en los somers. Ah, no, 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 no te preocupes, yo paso por ti mañana. Perfecto, sí. Bye. Bye. Córrele, córrele. Sí, gracias. Bye. Ay, ¿de dónde vienes tan contenta, Marieta? Tan bonita. Es que José Luis me invitó a cenar porque hoy cumplimos tres meses de novios. Ay, qué padre. ¿Y a dónde te llevó? Ay, a un lugar bien caro. Yo le dije que no, pero... ¿Cómo de qué no? Ese muchacho me gusta, se ve responsable. Y si te consiente, pues es porque te lo mereces. Ay, mía. Ay, creo que las dejo porque ya es tarde y yo ya quiero descansar. No te me desveles. No, abuela. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, doña Clarita. A ver, ven, ven, cuéntamelo todo. Ay, es que José Luis me pidió que lleváramos esta relación más en serio. Ay, ¿a poco se quiere casar? No sé, pero me dio este anillo, mira. A mí se me hace que es de compromiso. Ay, no, ¿cómo crees? Él mismo me dijo que no, aunque yo creo que más o menos esa intención tiene. Vamos muy rápido. Sí, tienes razón. Un anillo, ¿eh? ¿Y es de plata? No sé, parece que sí, pero eso no importa. Es un anillo. Ay, a ver, Marieta, los dos se quieren. Él es buenísima onda. Ya me gustaría a mí tener un novio como José Luis. Y además, pues tú estabas muy contenta, ¿no? Sí, pero con todo lo que me dijo hoy, como que me siento presionada. ¿No será más bien que no está segura de él? ¿Qué? 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 Ay, perdóname, no te escuché entrada. No. Me espantaste. Es que no puedo evitar entrar ese... papá. Ay, qué pena, perdóname. Bueno, ¿y qué te voy a servir? La especialidad de hoy es de limón. No, estoy buscando una calle, es que no sé dónde está. Ah, pues yo conozco perfectamente bien esta zona, si quieres, ¿te puedo ayudar? Está limpia y una, sí. ¿Qué calle buscas? Chocolate y presa. ¿Cómo van? Ah, pues nos vas empezando. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro, el de la calle, ¿no? ¿La encontraste? Toma. Ay, no, 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 ¿cómo crees? No, si nada más te ayudé a encontrar la calle, Vicky. Sí, pero sin ti no lo había encontrado y tenía una cita importante. Además, me diste mucha suerte, me fue muy bien. Gracias por traerme, me la he pasado muy bien contigo estos días. No tienes nada que agradecer y yo me la paso muy bien también. Me una cosa que Eskente tu amor. Me una cosa que me約 a وiam bien en el mundo. No tienes nada que agradecer te llevará la calle, te llevará la calle, te llevará la calle a callar. No tienes nada que agradecer al que encuentro como n SPARZ Odglicho. Hola, José Luis. Hola, ¿cómo amaneció mi princesa? Bien, bien, gracias. Oye, ¿pensaste algo de lo que hablamos ayer? No, 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 todavía no, pues... Todavía estaba dormida. ¿Qué hora es? Ay, discúlpame si quieres, te hablo luego. Lo siento. No, 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 está bien, está bien. Solo quería saber cómo estabas y pues si habías pensado algo y así. Pues ya te dije. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece si te invito a cenar? Paso por ti en la noche. No, es que no puedo. Quedé con Lupita de estudiar porque tiene unos exámenes. Y después voy a ir al cine con Rosalía. ¿Qué tal si nos vemos mañana, mejor? Sí, 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 no te preocupes. Tú, tú tranquila y te llamo luego, ¿va? Hiciste muy mal en inventarle que ibas a salir con Rosalía. Si no lo querías ver, ¿por qué no te lo dices y ya? No más porque me dio pena. ¿Y por qué quieres saber qué pensamos de José Luis? Es tu novio. Nosotros no tenemos que opinar. No, pero es que siempre es bueno escuchar a la gente que ve la relación desde fuera, ¿no? Pues sí, pero... Pues a mí sí me cae bien. Digo, antes demasiado como payaso, pero ahorita no. Pues yo sigo en lo mismo, Marieta. A la que le tiene que gustar es a ti, ¿no es? Sí, sí, pero es que yo ya no sé ni qué pensar. Lo que pasa es que todo iba muy bien, muy bien, pero de repente él quiso llevar la relación más en serio y yo, pues yo no sé si estoy lista para algo así. ¿Para algo así o para algo así con él? No sé. Es que creo que que no estoy enamorada como antes y apenas van unos meses. Yo creo que debería estar más enamorada, ¿no? Ay, Marieta, no sé ni qué decirte. Pero esto ya me suena a ese dicho que dice la novedad es flor de un día o ya no luce lo que ayer lucía. No, 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 no es nada de eso. Yo lo quiero, de verdad, pero siento que para algo así debería estar más enamorada. Ahí abajito. ¿Ves cómo sí la entiendes, Lupita? Está muy fácil. Ahora tienes que hacer esta, la del 12. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es el cupcake, por favor? Sí, claro que sí, de chocolate o de vainilla. Chocolate, por favor. Perfecto. Enseguida. Gracias. Aquí tienes, ya quedaron listos. Muchísimas gracias, ¿eh? No, a ti, cuando quieras regresar. Gracias. Nos vemos, con permiso. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás segura? Pues tienes que hablar con él. Mira, es mejor que le digas la verdad a que los dos sigan perdiendo el tiempo. Y pues si no lo quieres, no tiene caso que sigan juntos. Y no solo es por ti. Yo creo que... Pues él también se merece estar con alguien que sí lo quiera. Es lo justo. ¿No crees? Sí, 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 sí. Tienes razón. Voy a hablar con él. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Ay, ¿por qué me está preguntando esto ahorita? Una independiente. Rosalía ya... Presionando para que deje... Sí. Ay, ya no me preguntes más. Gracias. Sí, de nada. Oye, ¿y vas a hablar con él? Ay, pues sí, yo creo que sí. Híjole. Pues... Suerte. Ay, yo sí. Bonito día. Igual. Bye. 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 Hola. ¿Qué onda, José Luis? Nada más quería desearte bonito día. Ah, pues... Gracias. Bueno, te veo al rato, princesa. Sí, nos vemos al rato. Y tú también ten un bonito día. Te mando un beso. Ahí está. ¿Lo hice bien, Marieta? A ver, lo voy a revisar. Ay, Marieta, estás bien distraída. Y así has estado toda la tarde. De seguro tu novio te hizo algo. Pero se las va a ver conmigo, ¿eh? No, no, no. Espérate a que llegue. No, no, no. Ya deja de suponer cosas que no son. Bueno, pero si te hace algo, se las va a ver conmigo, ¿eh? Yo te defiendo bastante. No, no es necesario. Además, ya, ándale, vamos a apurarnos. ¿Por qué? Tenemos que terminar. Te voy a poner unos ejercicios para que practiques de este lado, ¿eh? Ay, no, Marieta. Te juro que ya la entendí. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. A ver, si es cierto, así es que... Ay, no. Lupita, haz dos. Dame tres de chocolate. Sí, claro que sí, enseguida. Aquí tienes. Gracias. Ay, ¿y este maleducado? ¿Lo viste? Sí, ni las gracias te dio. Tres. Son treinta y siete. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ya nada más le termino de poner unos ejercicios a Lupita, la dejamos en el café y listo. Sí, no, no, no te preocupes. No, Marieta, mejor mañana, que ya estoy harta, pero harta de los números. Y además, como que ya me arruinaron la tarde. Pues, mejor te espero afuera. Sí. Lupita, no tienes que ser tan grosera con él siempre. Ay, pues, ¿qué quieres que haga si me caí tan gordo? Y si no hubiera sido por mí, todo el trabajo de la empresa se hubiera ido a la basura, ¿eh? Oye, siéntate. Vamos a hablar, ¿sí? Sí. ¿Pero estás bien? Has estado muy callada. Sí. Tú has sido muy caballero conmigo. Y buena onda. Y yo me siento muy bien a tu lado. Pero... ¿Pero? No sé, es solo que no me siento lista para una relación tan seria y tan apresurada como vamos. Mira, yo creo que tú te mereces a alguien que esté dispuesta a algo más, ¿ves? Yo creo que... Pues, que lo mejor es que terminemos. Oye.